Es que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Traigo paquita! ¡Jesús, yo con el pañado, con el pañado y con la paquita! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando... Me cobró el tío la paquita. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Había bajada más el agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba ahorita de las paellas grandes! ¡Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petrillense! ¡Ay! 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 ¡Y ya lo trabajé para la cocina! ¡Ya aborrecí la cocina! ¡Ay! 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 No cobre nada, me dieron el dinero del bote.